Muy buenas a todos chavales, aquí en Trouton 5, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos con otro tutorial de como tener Minecraft 1.9 no premium Y antes de nada ya sabéis que tenemos que tener el Java instalado, así que si no lo tenéis pues en la descripción os dejaré el link para que lo podáis descargar y actualizarlo Si no lo tenéis, lo descargáis y si ya lo tenéis pues seguimos con el tutorial, vale Tenemos que pasar aquí y descargar el launcher que también lo tendréis en la descripción Y antes de abrirlo, pues bueno, a continuación de abrirlo nos dirá que el idioma que queremos instalarlo Pues seleccionamos español obviamente, si somos de España o de Latinoamérica Y pues se nos abrirá esto de esta manera, vale Aquí pondríamos nuestro usuario que podríamos poner pepón, porque ya estoy cansado de pepito Ponemos pepón y le damos a iniciar sesión y se nos abrirá el launcher, vale Aquí simplemente pues le damos a nuevo perfil o a editar perfil, por ejemplo vamos a darle a nuevo Y en usar la última sesión ponemos el 1.9, vale Esto aquí no me sale porque aún no ha salido Pero en cuanto salga os prometo que tendréis la 1.9 y que podéis jugarla, vale Así que bueno, seleccionamos la 1.9, le damos a, como digo, aquí a guardar perfil Y ya tendríamos la 1.9, le damos a jugar y se nos instalará Y a continuación se abrirá automáticamente todo y ya tendremos el Minecraft, vale Y ya simplemente para poder usarlo tendríamos que abrir el launcher, darle a jugar y todo el tema, vale Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si ha sido así, dadle a me gusta Si os suscribíos al canal, si os lo estáis Y nos vemos en la próxima, si tenéis alguna duda o lo que sea, dejadme en los comentarios E intentaré responderla, vale Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!